Vamos a ver el final por los pasos, Toto, todos allí viendo la pantalla de Tyson Porches, este triunfo de San Lorenzo. Lateral, vino para Correa. Todos los cuervos prendidos aquí, esperando, a ver qué pasa ahora, viene el disparo. Gol de San Lorenzo de Almagro, lo tenías a Arias, Ramiro Arias, juega de lateral izquierdo con derecha, palo y adentro, Patón. ¿Viste el pibe? Sí, San Lorenzo 2, Santa Marina de Tandil 0, tiempo cumplido. Y este golazo. Hay una sonrisa semiplena y casi cómplice de Bausa, como diciendo o pensando, tengo variantes abajo, en las inferiores. Con Arias, paralelo a la línea del área grande, palo y adentro.